A todos los asistentes a nombre del Instituto Electoral de Querétaro, de la Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Derecho y del Municipio de Calpan de Serra, les damos una cordial bienvenida al público que nos acompaña, especialmente a las y los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, así como funcionarios del mismo, a quienes integran el Gobierno Municipal de esta demarcación y desde luego a los profesores, estudiantes y administrativos de la Facultad de Derecho. A continuación, me invito a presentar el presidio que hoy nos acompaña. En primer lugar, el licenciado Arturo Ruiz Flores, Secretario del Honorable Ayuntamiento de Calpan de Serra, Querétaro. Al maestro Jorge Eduardo Silva, Coordinador de la Carrera de Derecho en este campus. Al maestro en Administración Pública, Ricardo Ugández Ramírez, Secretario Académico de la Facultad de Derecho. Nos acompaña también el licenciado José Vidal Uribe Concha, Presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro. Y desde luego nuestro conferenciante del día de hoy, quien es magistrado en la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el doctor Santiago Nieto Castillo. A continuación, para efectos de bienvenida, se da el uso de la voz al licenciado Arturo Ruiz Flores. Honorable concurrencia con el estadístico. Maestro Castillo, buenos días. Miren ustedes, siempre hablar en la universidad es sumamente pesante, porque conlleva una serie de cultura, conlleva una serie de principios, conlleva una serie de ideas. Pero hablar frente al maestro Castillo, Nieto Castillo, es todavía más complicado. Hablar frente al maestro Nieto es hablar frente a toda una familia de grandes y prestigiados gentes. su padre, sin lugar a dudas, un antropólogo, uno de los grandes investigadores de la universidad, uno que fuera después director de la Universidad Marista, es un hombre de mucho, de mucha interés. Pero no solamente eso, uno de sus grandes maestros que tuvo él en su vida, el maestro Jaime Cárdenas Gracia, quien también es queretano, y esto es a lo que voy también, quien también es queretano, Jaime Cárdenas, fue otro gran, es otro gran hombre, y de él, el maestro Nieto, tuvo que haber aprendido mucho de él. A mucha satisfacción y a mucho orgullo, tenemos que decir que el maestro Nieto es egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro, es coterráneo en San Juan de Río, y obviamente para todos los universitarios, nos es un gran placer el recibirlo en esta su casa. Más de su miedo, esta es su casa, el municipio de Jalpa, a nombre del presidente municipal que el mejor niño de Jalpa ha sido representado, y que por motivos de trabajo no pudo acompañarlo. Señor, le doy la dupleta, nos sentimos muy satisfechos con su presencia, y esperamos sinceramente que esta no sea la última vez que nos visite, porque sabemos que usted tiene mucho que darnos, sabemos que en usted tenemos mucho que darnos. A todos ustedes, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos, y bueno, nos vamos a aprender lo que el maestro Nieto tiene que enseñarnos. Muchas gracias. Agradeciendo la gentil bienvenida al municipio, escucharemos ahora la intervención del maestro en Administración Pública, Ricardo Galdés Ramírez. Distinguido presidio, estudiantes de nuestra facultad, consejeros que hoy nos acompañan, funcionarios del Instituto Electoral de Querétaro, bienvenidos a la Facultad de Derecho en su campus Jalpan de Cerro. Agradecemos mucho el vínculo que se ha logrado entre el Instituto Electoral de Querétaro y nuestra Facultad de Derecho para este proceso que me parece idóneo en las regiones como en la que hoy se va a desarrollar. Llevar la difusión de la cultura electoral a los municipios de nuestro Estado, me parece que es una tarea de gran significación, y particularmente en tiempos en donde no podemos contaminarla con otros aspectos que probablemente serían gravosos. Hoy nos acompaña el doctor Santiago Nieto Castillo, a quien le doy una cordial bienvenida. un personaje singular, a quien, insisto, tengo el gusto de conocer desde hace algún tiempo, y particularmente como universitario que soy, estoy orgulloso de la tarea que él ha desarrollado en el país, no sólo en un espacio específico, sino en el país, porque ha tomado decisiones muy importantes que seguramente en el tiempo irán marcando nuevas aristas en el derecho electoral. Yo sólo les doy la cordial bienvenida a nombre de la doctora Gabriela Nieto Castillo, directora de nuestra Facultad, y espero que disfrutemos esta charla y que haya muchas preguntas para el doctor Nieto el día de hoy. Muchas gracias, bienvenidos. A continuación me permito dar lectura a una versión resumida del amplio currículum de nuestro ponente del día de hoy. El doctor Santiago Nieto Castillo es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro con la tesis Reformas Constitucionales al Poder Judicial de la Federación, misma que obtuvo mención honorífica en el concurso de tesis profesionales del Consejo de la Judicatura Federal en noviembre de 1998. Es doctor en derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su tesis, Interpretación y Argumentación de los órganos electorales en México, una propuesta antiformalista. Profesor en las divisiones de estudio de postgrado de la propia UNAM y de la Universidad Panamericana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, investigador nacional nivel 1. Ha sido ponente en diversos congresos nacionales e internacionales, así como en diplomados y cursos en materia electoral y constitucional. Fue designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para representar al Instituto de la Judicatura en encuentros centroamericanos de capacitación judicial en las ciudades de San José, Costa Rica y Santo Domingo, República Dominicana. Asimismo, fue designado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para ser observador electoral en las elecciones federales de Panamá. Entre sus obras destaca la interpretación de los órganos electorales, interpretación del derecho y criterios de interpretación en materia electoral, así como interpretación y argumentación jurídicas en materia electoral, una propuesta garantista. Ha sido coautor en más de 20 libros y ha publicado más de 18 textos sobre derecho constitucional, teoría del derecho, derecho genómico, responsabilidad de servidores públicos y derecho electoral en diversas revistas nacionales e internacionales. Es autor de diversas voces en el Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano y en la Enciclopedia Jurídica Mexicana, así como del comentario de tres artículos constitucionales en la última edición de la obra colectiva Los Derechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus constituciones. Sus últimos dos libros son Introducción al Estudio del Juicio de Revisión Constitucional Electoral, Competencia de Salas Regionales, en coautoría con el maestro Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda y el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, Competencia de Salas Regionales, en coautoría con el maestro Luis Espíndola Morales. En el ámbito profesional ha ocupado diversos cargos de investigación, ha laborado en el Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal para el primer proceso electoral de jefe de gobierno, así como asesor en el Consejo General del IFE del año de 1998 al 2000. Ha sido coordinador de asesores y secretario particular de la Contadora Mayor de Hacienda en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En el Poder Judicial de la Federación ha sido secretario técnico en la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el mismo cargo en el Instituto de la Judicatura, y también secretario estudio y cuenta y jefe de la Unidad de Investigación y Difusión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente se desempeña como magistrado electoral en la Sala Regional Toluca, correspondiente a la quinta circunscripción. Cedo el uso de la voz a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Santiago Nieto Castillo. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco mucho al maestro Luis Octavio Bado, que me honra con su amistad la presentación que hizo en mi persona. Por supuesto al licenciado Arturo Luis Flores, la bienvenida a las palabras inmerecidas. Transmitiré a mi padre su mensaje y al doctor Cárdenas cuando lo voy a decir. Espero que sea pronto. Para mí encontrar un honor, un verdadero honor. Dicen que desde las culturas clásicas el honor se ha convertido en uno de los mecanismos de mayor significado dentro del ámbito occidental porque desarrolla sentimientos de pertenencia y de identidad. Y para mí creo que es un verdadero honor estar en Jalpan, en la Sierra Borda Querétana, abordando estos temas que me apasionan tanto y que espero de poder no desfavorar. Quiero agradecer mucho, por supuesto, al señor consejero presidente del Instituto Electoral de Querétaro, a José Vidal. Y de Concha creo que la labor que hemos desarrollado, que él ha desarrollado a través del Instituto Electoral en materia de capacitación ha sido importante y de vinculación con los órganos electorales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Electoral de Querétaro no es el primer evento que participamos de manera conjunta. Y creo que con la Universidad Autónoma de Querétaro, por supuesto. Y creo que esto es importante manifestar el reconocimiento institucional por la labor que desempeña el consejero presidente. Muchas gracias a la tercera consejera y señores consejeros que se encuentran aquí presentes. Por supuesto, agradezco mucho a las autoridades universitarias, el maestro de Aros Silva, el maestro Ricardo Ugalde. Muchas gracias por esa recepción y, por supuesto, muchos saludos a mi hermana también. Bueno, cuando me plantearon la posibilidad de tratar este tema, estaba pensando en cómo estructurarlo, cómo estructurar la discusión. Al final, me gustaría hacer una introducción, digamos, una visión retrospectiva, cómo llegamos a las elecciones del año 2012, una visión introspectiva, qué pasó en el proceso electoral federal de 2012, alguna referencia a los procesos electorales locales y una tercera parte, que es la parte nodal, sobre 10 retos que me parece que a mí que son indispensables para perfeccionar la democracia mexicana. Y empezaría con esto. México, la verdad, es que transitó un sistema democrático, un sistema de partido hegemónico a un sistema de pluralismo y de competencia electoral. Si ustedes recuerdan cómo eran las elecciones en la década de los 60s y de los 70s, recordarán varios elementos que hoy en día no se encuentran ni siquiera de cerca en nuestros procesos electorales. Muchos de ustedes, sobre todo me dirijo a los estudiantes, no recordarán, por ejemplo, qué significaba la operación Carrusel, o la operación Ratón Loco, o la operación Urna Embarazada. A ver, cabrío, qué significaba la operación Urna Embarazada. Perdón, pero tratamos de decir... ¿Desinflaban de votos con un partido contrario cuando era mayor al padrón que correspondía a la urna? Bueno, las urnas no eran translúcidas como hoy en día. Esa fue una idea que desarrollaron el hoy consejero electoral Marco Baños, del Instituto Federal Electoral, entre otros señores públicos. Y la urna era de madera, y entonces lo suficientemente pesada para tener votos adentro. O después fue de cartón, también lo suficientemente opaca para no saber cuántos votos venían adentro. Perdónenme, hoy no hay urnas embarazadas, no tenemos operación Tamal, la operación Taco, la operación Ratón Loco. El modelo ha cambiado de manera radical. Nuestro sistema de ser un sistema de partido hegemónico, Sartori en la década de los 70's nos encasillaba en uno de los ejemplos de cómo no debería de ser un régimen democrático, se ha convertido en un régimen de pluralismo y de competencia entre los partidos políticos. También quiero referirme a cómo era la década de los 70's. Hace unos meses falleció uno de los más grandes juristas mexicanos de todos los tiempos, Jorge Carpiz, en una operación de una hernia, le inyectaron una substancia que resultó ser nociva para su cuerpo, no la pudo soportar y terminó envenenando el cuerpo muriendo desagrado en segundos. Él escribió un libro, es un libro que seguramente ustedes estudiarán en la facultad, que es el libro del presidencialismo mexicano. Y en ese libro del presidencialismo mexicano esbozaba cómo era el modelo en el constitucional mexicano y señalaba dos tipos de facultades, las constitucionales y las metaconstitucionales. Decía el presidente es presidente porque tiene estos dos tipos de facultades. Las que están en la constitución y las que sin estar en la constitución son derivadas del poder o mínimo del presidente. Perdónenme, pero hoy en día esto ya no es así. Tenemos una Suprema Corte de Justicia que resuelve las controversias entre poderes, tenemos un poder legislativo dividido, no solamente dividido formalmente en dos cámaras, sino también dividido al interior por todas las fuerzas políticas, en donde el partido del presidente de la República no tiene ni siquiera la mayoría de votos en el Senado de la República. Sí en la Cámara de Diputados, tiene el mayor número de diputados, pero no en el Senado con las alianzas políticas que existen. Es decir, el sistema ha cambiado. Del estatismo a la economía de mercado. Hemos variado nuestra política económica en los últimos 30 años a través de mecanismos de comunicación, apertura de los mercados, reformas estructurales y nuestro sistema además ha transitado de ser un paradigma de cómo no se deberían hacer las elecciones en el mundo, a uno de los modelos paradigmáticos que llevamos nuestras herramientas a varias entidades y varios países. En Perú, por ejemplo, nos copian parte del sistema para hacerlo bicéfalo. Un órgano administrativo que organiza los procesos electorales y un órgano jurisdiccional que resuelva las controversias. El recientemente también fallecido, por desgracia, el maestro Alonso Lujambio, formó parte de este complejo de mexicanos que junto con Yacilín Peshá fueron a Irak a organizar las elecciones, las primeras elecciones después de la caída del régimen de San José. Es decir, si algo sabemos hacer en elecciones, perdón, en México son elecciones, sabemos hacerlas y sabemos calificarlas. Creo que esto no podemos soslayarlo ni minimizarlo a pesar de todos los errores que podemos encontrar hoy en día. Ahora, vivimos la transición democrática, este proceso desde mi punto de vista concluyó y hemos vivido una dinámica del cambio político. José Waldenberg hablaba a grandes pinceladas de cómo se había transformado el régimen. En 1990 generamos las instituciones de la democracia. Se construyó el Instituto Federal Electoral y el entonces Tribunal Federal Electoral. En 1993, con motivo del pase de Charola por parte de un partido político, el presidente de la República se reunió con los empresarios y pidió apoyo para la campaña presidencial, generó una reforma constitucional y legal que puso el financiamiento en el primer plan, que nos dio la oportunidad de empezar a ver de dónde provenían los recursos de los partidos políticos. En 1994, producto de la violencia política, de la muerte del visionado Colosio, del levantamiento zapatista, vino una nueva reforma constitucional para dotar de mayores garantías al sistema electoral y permitir, por ejemplo, la entrada de visitantes extranjeros. Y en 1996 se construyen las primeras condiciones de equidad en acceso a financiamiento, a radio y televisión por parte de todos los partidos políticos. Fueron procesos, la verdad, muy interesantes. Y les pido una disculpa por traer fotografías personales, pero como no tengo otro lado donde ponerlas... Por ejemplo, este es el proceso electoral de 1997 en el Distrito Federal, está magistrado González Oropesa, en ese momento era presidente de la Junta Local del Instituto Federal Electoral. No había instituto electoral del DF, entonces el IFE organizaba las elecciones federales y locales. Y si ustedes se fijan, el consejo general que tenía, el consejo local que tenía el Instituto Federal Electoral, van a ver a una joven periodista, güera, no sé si se alcanza a distinguir, Carmen Aristegui, era integrante de ese consejo local del Instituto Federal Electoral. Silvano, lo que acabamos de ver aquí en la foto, fue diputado federal del PT, el güero González fue uno de los secretarios de Cuauhtémoc Cárdenas, y por ahí está también Rosa María Mirón, Fernando Serrano, que fue director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es decir, los órganos electorales, en los órganos electorales convergían y convergen hoy en día grupos verdaderamente plurales, y eso es lo que quería llamar yo la atención de estas fotografías. ¿Qué pasó después? La alternancia. En el año 97, el PRI pierde la mayoría del Congreso, y en el año 2000, viene una alternancia en el ejercicio gubernamental. Esto es verdaderamente importante. Ahora, a partir de ese proceso electoral, surgen dos de los casos más importantes en el esquema de fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Pemexgate y amigos de Fox. Por ponerles un ejemplo, Pemexgate, ¿saben de cuánto fue la multa que tuvo que pagar el PRI por ese asunto? Mil millones de pesos. La verdad es que se trató de la sanción económica más alta que se le haya impuesto a un partido político a través de estos modelos de fiscalización en la historia del mundo y de las democracias. Y amigos de Fox, no se quedaron atrás, 540 millones de pesos para el patio y el Partido Verde Ecologista por financiamiento ilícito y estructuras paralelas de financiamiento a sus campañas. Esto generó un nuevo modelo y un proceso, perdón, otra vez por los otros personales, este es el IFE de José Goldenberg, en ese momento yo estaba con el maestro Cárdenas como su asesor y la verdad es que fue un proceso muy interesante de cómo poner los valores democráticos en primer orden. Llegamos al proceso del año 2006 y lo que vivimos es un proceso de polarización política, un problema con los medios de comunicación en donde vivimos el fenómeno de espotización de la política y de personalización de la política. En ese modelo y en ese momento el país se divide. Ustedes no podían decir a Andrés Manuel López Obrador o Felipe Calderón en una mesa porque esto generaba problemas y conflictos. Este modelo, esta época fue una época verdaderamente compleja para el proceso democrático. Sin embargo, salimos adelante. Los mexicanos se pudo mantener la estabilidad política y la estabilidad social que era verdaderamente importante para consolidar todo el sistema político mexicano. La respuesta fue un nuevo mecanismo de comunicación política y en ese mecanismo de comunicación política lo que vivimos fue un proceso de reducir la contratación en radio y televisión y convertir al Instituto Federal Electoral en la única instancia encargada de administrar los tiempos oficiales del Estado en esta materia. Se consolidaron las salas regionales, se estableció la permanencia de las salas regionales, se les dio una nueva visión y se hubo una consolidación internacional con la presencia de los órganos electorales mexicanos en otras latitudes. Ahora, me gustaría referirme al proceso electoral federal. ¿Qué tenemos? Primero, fueron 2.127 cargos de elección popular entre los procesos electorales federales y locales. 15 procesos locales se vivieron en las entidades federativas, 16 con la elección extraordinaria de Morel, pero 16 más la elección de los diputados, de los senadores y de presidente de la República. Estamos hablando de una lista nominal de 79.554.802 ciudadanos. Es decir, el modelo no es fácil. Los mexicanos debemos trasladar el sistema, las casillas, instalar casillas y capacitar a funcionarios en toda la República Mexicana en una lista nominal de 79 millones de habitantes. Esto es verdaderamente trascendente. Cuando comparamos, por ejemplo, con Panamá, que tiene 3 millones de habitantes, o Costa Rica, que tiene una democracia muy consolidada, pero son 4 millones de habitantes en el país, más un millón de migrantes. O cuando pensamos en el sistema chileno, que son 27 millones, la verdad es que tenemos que dimensionar Honduras, son 8 millones de habitantes. La verdad es que los problemas son de otra índole. ¿Cómo funciona nuestro sistema? Yo les diría que bastante bien. No solamente tenemos el tema del estado nominal, sino el voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero. Se establece un sistema de padrón electoral y del estado nominal de electores residentes en el extranjero que permite saber cuáles ciudadanos mexicanos se encuentran fuera de nuestras fronteras para que puedan votar en las elecciones federales. Generalmente, la mayor cantidad de personas está en Estados Unidos. Aquí, digamos, hay críticas al sistema. La verdad es que a nivel local se ha querido desarrollar en varias entidades federativas. No logramos, por ejemplo, que muchos michoacanos se inscriban en estos listados. ¿Por qué? Bueno, en parte porque muchos de los migrantes mexicanos son ilegales y entonces tienen que dar un domicilio, una residencia permanente y esto genera conflicto a las personas de interés para poder registrarse en esas listas. Sin embargo, quisiera llamar la atención de cómo ha ido evolucionando esto. Para el año de 1988, sólo para poner un ejemplo, Carlos Salinas de Mortari fue electo presidente de la República. ¿Cuánto tiempo creen que estuvo en radio y televisión la presencia de Salinas de Mortari? 96%. Salinas, 96%. Contra 1.4% del ingeniero Cárdenas. La pregunta es, ¿esa elección pudo haber sido equitativa? Poder haber sido, en general, muchas cosas, pero equitativa no. Esto generó un nuevo modelo y quiero que vean este porcentaje de tiempo en noticieros de radio y televisión dedicando a candidatos a la presidencia de la República. El licenciado Peña Nieto tuvo un 31% contra un 27% de Josefina Vázquez Mota y contra un 26% del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Bueno, el señor Cuadri está sobrevaluado, pero bueno, eso se traece, 18%. Pero espero no hay ningún tipo de susceptibilidad. A lo que voy con esto es, el modelo por lo menos funcionó a que hubiera en mi casi el mismo espacio en radio y televisión. Vean esta gráfica, porcentaje de tiempo en noticieros. Si nosotros nos vamos a Televisa, vamos a encontrar que la verdad es que está prácticamente a tercios, ¿no? 26% contra 29, contra 18, contra 26. Es decir, los tres partidos principales o las tres fuerzas políticas principales tienen un nivel semejante de participación. Y si nos vamos, por ejemplo, a Radio MS, que es Carmen Aristegui, que podría ser, digamos, la otra cara de la moneda, también vemos que el que más espacio tiene en Radio y Televisión sigue ese licenciado Mica Peñani. Entonces, es decir, tenemos prácticamente igual tiempo en Radio y Televisión de los principales contendientes políticos. Esto cambia las condiciones de que da la contienda y es un reflejo de que algo está funcionando de manera adecuada. Presupuesto. Ah, bueno, ¿qué problemas tenemos hoy en día? En el caso del Estado de Hidalgo, parte de la demanda de Xochitl Galvez y de la coalición conformada Hidalgo nos une, era porque en los programas de la televisión local, al candidato del PRI lo tomaban desde abajo y lo hacían parecer más alto de lo que ya era, en la ley de su nombre alto, y a ella la tomaban de espaldas. Le daban una mala imagen. Pero bueno, esos son los temas que tenemos hoy en día. Ya no es el tema de acceso a Radio y Televisión, ya no es el tema de equidad. ¿Qué tuvimos en este proceso electoral del año 2000-2002? El presupuesto de los partidos políticos. Se distribuye por actividades ordinarias, por gastos de campaña y actividades específicas. En actividades ordinarias, el partido que más derecho tenía a recibir recursos era, por ejemplo, el Partido Revolucionario Institucional. Me refiero a que veamos los gastos de campaña, por ejemplo. En gastos de campaña, financiamiento para gastos de campaña, hay una distribución 70-30. El 70% de los recursos es en razón de la fuerza electoral del partido político y el 30% se distribuye de manera igualitaria entre los demás partidos, entre todos los partidos, para poder equilibrar el ejercicio. Gastos destinados al liderazgo político de las mujeres, 67.222.416. Algo que antes no teníamos. Hay ya recursos etiquetados para los partidos políticos para que fortalezcan los liderazgos de las mujeres. Esto ha dado resultados, yo creo que a la larga sí, y me voy a referir a una sentencia específica del Tribunal Electoral sobre el tema. Y finalmente, el tema del tope de gastos de campaña, que bueno, hoy llevamos una semana completa con los problemas del tope de gastos de campaña, la discusión en el Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto a qué partidos políticos o qué fuerzas políticas excedieron o no el tope señalado. Ahora, esto en cuanto a la numeral administrativa. Me quiero referir ahora a los casos resueltos. El Tribunal Electoral tuvo más de 20.000 asuntos, el 85% fue de las salas regionales y solamente el 15% en la sala superior del Tribunal. Y tuvimos una serie de casos que me parece que pueden explicar el proceso electoral 2012. Entonces, me dedicaría en esta parte a exponer qué pasó jurisdiccionalmente en el ámbito en el año 2012. Primer caso, es un caso del maestro Jaime Cárdenas. No se podía integrar el Consejo General del IFE y Jaime Cárdenas presenta una demanda del juicio ciudadano ante la sala superior del Tribunal Electoral diciendo que se le estaba violando su derecho como diputado federal a votar por los consejeros electorales. La sala superior da entrada a la demanda, dice que cuenta con interés legítimo para hacerlo en virtud de que sí se le está afectando su derecho porque está en condición jurídica de poder votar y ordena a la Cámara de Diputados que de manera inmediata se elija a tres consejeros electorales que faltaban. Se elige a Lorenzo Córdoba, como una propuesta de la izquierda, se elige a María Marván, como una propuesta del Partido Acción Nacional y se elige al doctor García Ramírez, como una propuesta digamos del Partido Revolucionario Institucional. Segunda sentencia que me parece importante, el expediente JDC 12.624-2011 y acumulados, María Elena Chapa Hernández y otras. El responsable es el Consejo General del Instituto Federal Electoral. ¿Cuál es el tema aquí? ¿Se acuerdan de las Juanitas? El tema de las Juanitas es, la ley no establece, establece que el registro de fórmulas es por fórmulas de candidatos y planillas, en el caso de los ayuntamientos. Se señala que hay propietarios y suplentes. Lo que sucedía es que las mujeres iban como candidatas propietarias, ustedes lo recordarán, en el año 2009 tuvimos nueve casos en la Cámara de Diputados, pero cuando tienen que tomar la posición del cargo, tienen que tomar la protesta, piden licencia para que entre el suplente, que es un hombre. Esto es un fraude a la Constitución, a los electores, a la democracia y motivó muchas reflexiones y se les llamó las Juanitas por el caso de Juanito Rafael Acosta en Ixtapalapa, en el Distrito Federal. Las Juanitas no solamente eran un no propio, a partir de ese momento se empiezan a generar casos en donde se empiezan a problematizar los temas de género. Les platico un caso que me tocó a mí en Michoacán, es del PRI, y un hombre y una mujer empatan en una convención. La pregunta es, los dos tienen más o menos los mismos antecedentes partidistas, la pregunta es quién tiene que ser designada candidata o candidato, ¿el hombre o la mujer? ¿Por qué los hombres dicen que los hombres son las mujeres? Es que es un poco caballerosos ustedes. No, la mujer. Nuestro planteamiento fue que, al ser una cuestión no resuelta, era ajustado a derecho que el CEN del PRI, en este caso Beatriz Paredes, hubiera designado a la mujer. Y lo que trajimos fue una interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha dicho que cuando se puede construir por las desigualdades fácticas y desigualdades sociales que hayan tenido las mujeres, si se puede construir un esquema de protección, esto no puede ser considerado como una práctica antidemocrática. En los efectos de esta, lo que sucedió en este caso es que las mujeres se quejaban de que no se estaba respetando el tope de 60-40 para ser candidatas a cargos de elección popular y la Sala Superior ordenó que incluso en diputados de mayoría relativa y senadores que fueran integrando las fórmulas, se tenía que proteger que si la propietaria era mujer, la suplente tendría que ser mujer y tendría que respetarse la paridad del 60-40. ¿Cuál fue el efecto de esta sentencia? Muy importante. Ustedes pueden ver la conformación del Congreso de la Unión Mesa Lama. El 36% de la Cámara de Diputados es de mujeres. ¿Saben cuánto habíamos tenido esto? Nunca. Nuestro techo histórico era 26% con las Juanitas, se nos fue al 24. Ahorita tuvimos el 36% en Cámara de Diputados y el 33% en Cámara de Senadores. Es el techo histórico que tenemos en participación femenina en los congresos y creo que es un tema importante a tomar en consideración. Otro asunto son los temas de credencial. ¿Por qué es un tema importante? Nuestra credencial tiene ya una vigencia de 10 años. Nos enfrentamos al problema de que mucha gente va cambiando su lugar de residencia y no actualiza su credencial. Y esto genera, perdónenme, otro tipo de problemas técnicos al Instituto Federal Electoral. La verdad es que ahí la discusión, tuvimos un caso en donde mis compañeros declararon irreparable la violación porque ya había pasado la jornada electoral y ahí tuve yo una posición en voto particular porque mi convicción es que un derecho fundamental no se ejerce, como el derecho al voto no se ejerce solamente el día de las elecciones. Hay una expectativa para poderlo cumplir cuando vengan nuevas elecciones y además está íntimamente relacionado con otros derechos como el derecho a la personalidad. Otro problema, digamos, que se presentó en este proceso fue las candidaturas independientes. Les platico, a mí me tocó el primer caso en el 97 donde unos candidatos querían ser candidatos a jefe de gobierno o aspirantes a jefe de gobierno del Distrito Federal. Se encadenan frente a las oficinas del Instituto Federal Electoral, se ponen en huelga de hambre, uno se quiere coser los labios el señal de protesta. Digamos, el asunto no marchaba bien. La verdad es que nuestra salida fue una salida jurídica muy formalista. Dijimos, a ver, el Poder Judicial de la Federación ha dicho que el amparo es un procedente en materia de derechos políticos y en esos años 97 que no se ve desarrollado el juicio ciudadano como hoy en día fue muy fácil digamos matar el asunto. Sin embargo, el germen de las candidaturas independientes se quedó. El doctor Jorge Castañeda en 2006 intentó ser candidato independiente. Es desde 2004 que presenta su solicitud de registro. En el año 2006 el candidato perdón el propio doctor Simi presenta una solicitud de registro ante el Instituto Federal Electoral y el IGE se la niega y entonces él acude al juicio ciudadano para proteger su derecho. Al final el juicio de amparo del doctor Castañeda llega a la corte y la corte le niega el amparo y el juicio del doctor Simi llega a la sala superior y la sala superior dice que no pueden aplicar un artículo a que se invocaba como contrario a la constitución y por tanto termina confirmando el desechamiento de la solicitud de registro. La pregunta es ¿qué pasaba en el sistema? El asunto como ustedes saben llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llega a la corte interamericana de derechos humanos y se emite la primera sentencia condenatoria del Estado mexicano por violación a la convención americana. Las candidaturas independientes vuelven a estar en primer plano y entonces tenemos una serie de casos donde candidatos empiezan a exigir la participación política. En este caso el señor Manuel Cloutier hijo del entonces candidato a la presidencia de la República del Partido Nacional. ¿Qué dijo la sala superior del Tribunal Electoral? Que no podía que era un derecho de base constitucional pero de configuración legal y por tanto si el legislador de una entidad federativa no regulaba las candidaturas independientes entonces estas no existían. Sin embargo para el año 2012 el 9 de agosto se reforma el artículo 35 de la Constitución para establecer el derecho de los ciudadanos mexicanos de ser postulados como candidatos independientes y esto genera un problema que es uno de los retos a los que me voy a dedicar más adelante. En el proceso de selección de candidatos tuvimos un caso muy interesante que es Diana Marroquín Bayardo es un caso interesante de una es la primera candidata transexual en México nos tocó en la sala regional ver el asunto y la verdad es que es un tema muy interesante porque el PRD le había quitado la candidatura bajo el argumento sin darle ninguna razón pero hacen una rueda de prensa para decir que iban a designar una candidata que fuera una mujer de verdad ella hace su esquema de campaña diciendo que es una mujer hecha y derecha hecha porque se había hecho y derecha porque era franca abierta finalmente el asunto llega a la sala regional conmigo y es un tema no solamente de discriminación hacia la minoría transgénero sino también en un tema de violación al principio de legalidad al no habersele dado ningún tipo de razón para la cual quitarle la candidatura no podían ser retiradas en términos de la más simple y elemental garantía de audiencia en un estado constitucional y democrático entonces ordenamos que Diana Barracuini fuera registrada como candidata del PRD perdió las elecciones pero tuvo 27 mil votos a mí me llamó la atención de esto el PRD nunca había tenido en Tulancinco ese nivel de votación y bueno fue la primera mujer transgénero candidata transsexual candidata en el país